Hemos mantenido una reunión, creo que fue el día miércoles o jueves. La verdad que estamos en un momento complicado, no es el público conocimiento, estamos todos en un momento delicado, sino que hay muchas cuestiones técnicas, si se quiere, que hay que ir viendo. Acá estamos en un proceso conciliatorio justamente por todo el interior del país, por arreglar una nueva pauta salarial que ya la cerraron los compañeros del AMBA y que nosotros vamos en ese mismo sentido con la misma pauta salarial, hacer una unión nacional y a estar bajo el mando de un Consejo Directivo Nacional, nosotros vamos por la misma pauta salarial que ya han arreglado los compañeros del AMBA, como les decía, mucho más difícil el interior del país, en este contexto tan difícil las cuestiones en cuanto a empresas, en cuanto a ingresos de dinero, el famoso, esa inequidad que hay entre los ingresos de subsidios para el área metropolitana de Buenos Aires con respecto al interior del país, es algo que es una cuestión que siempre complica todas estas cuestiones a la hora de una pauta salarial. La reunión en muy buenos términos, siempre con la buena voluntad de parte del Estado de seguir ayudando desde su lugar, sabiendo que no tiene el acompañamiento hoy de un gobierno nacional que tiene una postura muy clara en cuanto a subsidios y en cuanto a cerrar todas esas cuestiones, no solo en lo referido al transporte, sino a todos los servicios públicos. A ver, más de eso no puedo decir, el ministro el día siguiente salió a decir eso, lo único que sí nos aclaró esa cuestión de que para ellos es fundamental mantener el subsidio al boleto de estudiantil gratuito, que eso es algo muy bueno en cuanto a lo social, pero de ahí más de esta cuestión, hemos quedado a juntarnos en esta semana nuevamente, pero al respecto no es más de lo que dijo él, es el compromiso de él de seguir ayudando, a ver, la cuestión de números, la cuestión de cómo, la cuestión de si lo trasladarán en subsidios para las empresas, lo trasladarán al usuario mediante tarifa, la verdad que es una cuestión que eso se irá dirimiendo, él tuvo una reunión, antes de nosotros tuvo una reunión con los empresarios, lo que sí hemos quedado es que íbamos a tener una reunión todos juntos, ya empresarios, gremios, él que está muy interesado en el tema, la verdad que está muy interesado en el tema, pero es una cuestión muy difícil. Tenemos nosotros, los empresarios en este caso tienen un retiro del fondo compensador que implicaba cierto porcentaje de ingreso para sus arcas y nosotros estamos en camino a cerrar una nueva pauta salarial, dos cuestiones muy importantes y que significan erogaciones de dinero. Roque, en el AMBA se ha llegado a un acuerdo salarial importante para los choferes, ¿cuál es la situación aquí en la provincia de Catamarca específicamente? ¿Cuánto cobra un chofer de su sueldo vacío que recién comienza? En estos momentos estamos con la pauta salarial desde el año pasado, desde diciembre, a ver, hablar de números es muy difícil, los compañeros del AMBA, nosotros estamos en esa cuestión de que aparecemos por todos lados, los choferes son los empleados del millón de pesos, pero la verdad que eso está lejos de la realidad, hoy no hemos cerrado nada, sería irresponsable de mi parte hablar de números, los compañeros del AMBA han arreglado por una cifra cercana, esa que sale por todos lados, pero a ver, acá si no hay acuerdos firmados por la FATAP, que es la Federación de Empresarios del Interior del país y la Secretaría del Interior, nuestro Secretario del Interior a nivel nacional y por supuesto el Consejo Directivo Nacional, por el momento no hay nada, son números, pero no nos vamos a mover de esos números que los compañeros del AMBA han cerrado, no los manifiesto porque la verdad es algo irresponsable de mi parte y son cuestiones que ya lo tienen en la mesa los empresarios, en este caso el Ministerio de Transporte, tienen los números de nuestras pretensiones y de que no nos vamos a mover de ahí, estamos en un país en el cual se dice igual trabajo, igual remuneración, o sea, de ahí no nos podemos mover. Por supuesto que los planteos de tanto empresarios como de, en este caso, el poder concedente que es Transporte, te dicen cómo pueden pretender cobrar una nueva pauta salarial, una misma pauta salarial que Buenos Aires, y bueno, yo también le puedo manifestar que los compañeros de Buenos Aires pueden andar con corbata y traje si quieren, y nosotros acá andamos en unidades como se puede, reamendados como podemos, en condiciones infrahumanas, sin aire acondicionado, y bueno, ahí están las cuestiones, entendemos perfectamente su postura, pero nosotros de nuestra postura no nos vamos a mover. Esas son las directivas y esas las vamos a seguir históricamente así. Creo que están justamente en un periodo de conciliación con las empresas, aproximadamente, ¿cuántos días faltan y cómo van las negociaciones en esa cuestión? A ver, el Ministerio de Trabajo de la Nación, como corresponde, y en busca de entablar el diálogo correspondiente, dar los tiempos necesarios para que se vayan siguiendo las negociaciones, ha dictado una conciliación obligatoria, un proceso que dura 15 días hábiles y que pueda extenderse 5 días hábiles más, estamos en ese proceso, igual están surgiendo reuniones, allá por mediados de marzo, según cálculos que hacemos nosotros, puede estar ya terminándose este tiempo que es una herramienta legal que usa el Ministerio de Trabajo en búsqueda de la paz social justamente, pero yo creo que ahí ya se dirimirá directamente cuáles serán y de nuestro lado seguramente siempre con la esperanza y con la buena voluntad de llegar a un buen puerto en cuanto a nuestra nueva pauta para los compañeros y esperando no llegar a tener que tomar medidas que directamente van a ser medidas de acción directa de manera inmediata.